La familia no tenemos que atenderte Oh, 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 oh Oh, oh, oh Solo quien tiene no se entiende El amor de padre y madre No se cansa de llegar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Y a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Oh, oh, oh Oh, oh, oh